PMDigital.net, estrategias en acción para tu negocio. Hola amigos de PMDigital.net, soy Marcos Ornelas y estamos aquí tomándonos un cafecito con un gran amigo de hace algunos años y también emprendedor y marketer del estado de Veracruz, aquí en la República Mexicana. Y lo invité a mi amigo Daniel, Daniel Gaona. ¿Cómo estás? Muy bien Marcos, gusto de verte y reconocerte después de buenos años. Hace algunos años que nos conocíamos y ahora pues estamos aquí platicando de una gran aplicación que va a lanzar Daniel en estos próximos días y quiero compartirla con ustedes y que él nos explique un poco de esta aplicación que a muchos marketer y a muchos empresarios, o emprendedores, que estamos utilizando las redes sociales, nos va a ser de mucha utilidad. Pues sí, mira, esta herramienta trata más sobre el automatizado que son las redes sociales, que es lo que está pegando todo en este momento. Estaba averiguando, somos el séptimo país con mayor número de usuarios en Facebook. Ahorita Facebook tiene alrededor de 40 millones de usuarios aquí en México. Lo que le sigue es Twitter. Twitter todavía está un poco bajo, pero ya llegó hacia una curva donde Facebook ya se está manteniendo. Y ahorita Twitter se está estabilizando. Ahorita Twitter va así. Está creciendo. Está así, está con todo. Entonces, si tú estás en los rollos de Internet, o te interesa mucho, o ya tienes tu negocio, ¿no? El negocio regular, ¿no? Ah, esa batería, la estética, el restaurante. Cualquier cosa de estas, pues es importante que tú estés en Internet, porque antes era una comunicación de una sola dirección. De que la empresa presentaba un espacio en el aire de la televisión, del radio, y era de yo empresa te comunico a ti. Pero no sabías exactamente si lo que tú estás comunicando es lo que realmente quiere tu cliente. Entonces, con las redes sociales, se vino a comprar todo esto. Con las redes sociales tú ya puedes saber de que, ah, sí, el otro día fui al bar de Margo, y no me gustó el servicio de bebidas de, no sé, de hoteles. Y tú ya puedes saber, ah, caray, entonces tengo que mejorar mi servicio de hotelería. Y a lo mejor al otro le dices, oye, las cervezas que tienes en la habitación están buenísimas. Y tú dices, ah, voy bien por ahí, igual. Y eso no te lo puede dar el radio y no te lo puede dar la televisión. Y es algo que te lo dan, y además gratis, las redes sociales. Ahora, yo he tenido la fortuna de conocer algunas personas que ya están haciendo algo en Internet. Me dicen, oye, me dan muy buenos resultados, tanto LinkedIn como Facebook, Twitter. Me están dando muy buenos resultados. Me encanta, me gusta. Pero, ahí viene el pero, paso mucho tiempo frente a los computadores. No es un problema administrar sus redes. Exacto. Aparte de que te metes a la red, a Facebook. Y luego dices, oh, ahora tengo que casi, casi copiar y pegar lo mismo en Twitter o en LinkedIn. Entonces, pues, junto con un amigo, se llama Ramón, no está aquí en este momento. Y empezamos a decir, bueno, ya hemos visto que hay herramientas de automatización. Por ejemplo, la más conocida es Hootsuite. De hecho, muchos me preguntan, ¿y cuál es la diferencia de lo que estás con Hootsuite? Ahorita vamos a ver. Ya está Hootsuite. Que te pueden instar las tres redes sociales en un solo sitio. Y prácticamente lo que tú dices en una, se refleja en los tres. Bien. Pero Hootsuite no está diseñado como para automatizar lo que vas a decir a partir de ahora en el futuro. Entonces, imagínate que tú tan solo, el lunes por la mañana, entras a tu computadora y dices, esta semana es la semana del día del niño. Entonces, si yo tengo una juguetería, quiero estar diciendo, hey, no se olviden los descuentos en las Barbies. No se olviden los descuentos. El punto rojo. Exacto. El día del niño. Lo que pasa tanto en Facebook como en Twitter es que la línea del tiempo, lo que tú dices ahorita, en este momento, a lo mejor en el 5 minutos ya se borra de tantos comentarios que hay. Se va recorriendo. Se va recorriendo. Entonces, tú tienes que volver a poner tu anuncio. Para mantenerte. Para mantenerte ahí. En el hotline de visualización del cliente. Exacto. De las personas generadas. Entonces, lo que hacemos nosotros con esta herramienta que se llama TalkMySocial, tú primero dices, ¿a qué hora te gustaría que aparecieran tus mensajes? En Hootsuite, tú programas mensaje por mensaje. Voy a poner, hola, y quiero que sea a las 9 y 10. Luego voy a poner, bienvenidos, y quiero que sea a las 10 y 15. Y te vas uno por uno. Aquí primero tú creas tu línea de tiempo. Si tú ya sabes que tienes unos resultados a las 9 de la mañana, a las 11 y a las 2, tú pones esas tres. Y no importa qué mensaje programas después, estos se van a estar poniendo en estos tres lugares. Eso es lo que estabas haciendo con TalkMySocial. Esto es compatible para las tres redes sociales que ya dije, que es Twitter, Facebook, LinkedIn. Y no solo eso. Hay una sorpresa detrás de todo esto. La sorpresa es que va a haber una promoción exclusiva y únicamente accesible a través de PMDigital. Escuchen bien, amigos. Esto es lo importante. Aquí viene una gran promoción, ya saben, a través de PMDigital.net. Y todo esto, pues, porque estamos haciendo el pre-lanzamiento, en realidad todavía el servicio no está, estaremos lanzándole entre jueves y viernes de esta semana. Jueves, ¿qué fecha es? Hoy es 30, 3 de... 3 de mayo. De mayo. El 3 de mayo se estará lanzando. 3 o 4 de mayo. Lo pueden saber si se meten a blog.com.mysocial.com o también si se meten a PMDigital. A través de PMDigital.net. Entonces, este es el video pre, ya estaremos hablando cuando ya esté en el aire. Si conocen o saben de alguien que tiene Twitter, varias cuentas de Twitter, Facebook, o algún empresario o negocio que necesita administrar, o alguna de ustedes seguramente, a lo mejor tú eres un social manager, pues créeme que esta herramienta te va a facilitar la vida. Te va a permitir sentarte el fin de semana a programar tal vez una cuenta de alguno de tus clientes para toda la semana, o para una temporada. O si eres un empresario que manejas tus redes sociales y te quieres ir de fin de semana, de puente, con tu familia. Bueno, pues antes de irte dejas programadas tus entradas de todas las redes sociales de las tres principales, Facebook, Twitter y LinkedIn, y te vas de paseo con tu familia y cuando regreses, pues tu presencia, tu branding en las redes sociales no se va a ver interrumpido. Todo esto automáticamente. Así es. Gracias a BobMySocial.com Así es. Visiten el blog de Daniel, ahí verán también muchos detalles, es blog.bobmysocial.com Sí. Y esténse pendientes de la gran promoción que vamos a dar únicamente a través de pmdigital.net. Los espero ver en el siguiente video. Hasta pronto. Pmdigital.net Estrategias en...